El río Araxes discurre por tierras guipuzcuanas, rodeado de bosques que en estas fechas se tiñen de los colores del otoño. En este marco de incomparable belleza, pasaremos una jornada de pesca acompañando a dos amigos y experimentados pescadores, Íñigo y Rubén. Pescaremos las peleonas y saltarinas truchas del Araxes. Se emplearán a fondo para sacarlas en aguas rápidas y en tranquilas. Viviremos momentos trepidantes en busca de las grandes. ¡Pírala, pírala! ¡Buah, qué truchón!